No corresponde que en política se personalicen o se lleven a temas de la intimidad o la privacidad las conductas políticas que deben asumirse con responsabilidad cuando se está haciendo un proyecto de ley. Este senador ha tenido un comportamiento político de apoyo al proyecto de ley hasta las últimas horas, sin embargo, en un vuelco radical de su propia conducta, ahora propone indicaciones que sólo paralizarían y dilatarían el proyecto de ley. ¿Cómo se explica eso? ¿Cuál es la razón política del mérito del proyecto para cambiar de opinión de una semana a otra? Evidentemente, aquí no puede haber conflicto de interés, ni menos incumbencia, cuando se trata de sacar adelante un proyecto tan emblemático como este. La senadora Goich tiene que asumir el liderazgo en primer lugar de su bancada de senadores. Aquí se prueban realmente las conductas de sacar adelante, por unanimidad, compromisos adquiridos. Si ella votó a favor el proyecto de la Comisión de Salud íntegramente, yo espero que no le busquen la letra chica para que los senadores también respeten lo que dice su candidata presidencial. Porque hoy día, en las duras y en las maduras, se nota el liderazgo. Y yo no quisiera que este ajuste de cuentas que hoy día estamos viendo, usando el proyecto de aborto terapéutico, termine en un descalabro, producto de lo que muchos dijimos antes, que era incierto cómo iban a votar los senadores democráticos cristianos. Aquí hay un dilema que tiene que resolverse.